Estamos recibiendo a Maya Bonelli, a María del Mar Bosniat, Maya referente y directora del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, María del Mar, integrante del equipo del senador Rubén Virola, y bueno, junto con Cecilia estamos recibiendo y participando en la entrega, no operativo, sino en la entrega de tarjetas alimentarias de nuestra ciudad. Este programa del Gobierno Nacional, articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ANSES, a nivel nacional, y articulado a nivel provincial con el Ministerio de Desarrollo Social, y en lo departamental con el equipo del senador, en conjunto con nosotros en lo local, bueno, permiten que un número importante de San Carlinos puedan acceder a su tarjeta alimentaria, a través de ellos a sus hijos, porque está orientada a chiquitos menores de 6 años, y la realidad, bueno, también implicando, digamos, un ingreso económico importante para lo que es la actividad comercial, en lo que tiene que ver el ruro alimenticio y la comercialización de alimentos de la ciudad. La política de Estado tiene que ver en el plan de la Argentina, la lucha contra el hambre, que viene encabezando el Presidente Alberto Fernández, y especialmente en un momento muy importante y muy difícil de nuestro país, nos parece muy importante, valioso, y destacamos muchísimo esta llegada a nuestra ciudad. Doctora, ¿cómo se hace la selección de quienes reciben la tarjeta? Bueno, nosotros, lógicamente, dependemos de las autoridades superiores, y estamos, digamos, somos el canal, o el camino para poder facilitar, actuamos como facilitador a nivel territorial. La verdad que, más que agradecidos, que nos permitan esta oportunidad, porque si bien nosotros conocemos las necesidades locales, creo que justamente ese trabajo articulado permite tener una llegada más directa, y como vemos, que la gente camina algunas cuadras, o puede venir en bicicleta y va a recibir la tarjeta cerca de su domicilio. La selección, lógicamente, se hace desde las autoridades, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hoy se entregan a personas que no recibieron la tarjeta alimentar anteriormente, en otra oportunidad? Digo, ¿es la primera vez que reciben estas personas hoy la tarjeta? Sí, la primera vez que reciben las tarjetas, se van a ir otorgando a la gente, como dijo Ceci, digamos que cumplan con los requisitos, ya sea la gente que tiene la Asignación Universal por Hijos, hasta 6 años y embarazadas a partir de los 3 meses, van a recibir la tarjeta. Pero esto sería la primera vez que reciben estas personas la tarjeta. Muy bien. ¿Qué monto tiene la tarjeta hoy? ¿En qué monto está? Y si tienen, es a partir de los, si tienen los hijos, digamos, un hijo, es de 4.000 pesos. Más de 2, 6.000 pesos. No 6.000 pesos por hijo, sino 2, 4 o 6 hijos, 6.000 pesos en total. Sí, y hasta 6 años inclusive. O sea, cuando su hijo y ANSES actualice los datos, ahí se le daría de baja. También aclarar, digamos, que lo que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, articulándolo y con los gobiernos locales, es que actualicen los datos, ya sea a través de mi ANSES, en ANSES, con el correo electrónico y el número de teléfono. Porque sucede, si no, es que la tarjeta llega a algún lado y vive en otro. Y se dificulta muchísimo, sobre todo para el Ministerio y para los gobiernos locales, después poder retirar esa tarjeta del banco y se traba todo. Así que eso sí le pedimos a la comunidad que actualicen los datos para que puedan tener su tarjeta. ¿Eso lo puede hacer el mismo beneficiario? Sí, sí, lo debe hacer él a través de mi ANSES, ingresa con su CUID y ahí actualiza los datos. Si no, ya hay varios casos, bueno, acá ha pasado en varios lugares que no pueden tener en el momento la tarjeta. Bien, ¿cuántas se entregan hoy aquí en San Carlos Centro? Se entregan alrededor de 50 tarjetas. Agregar a lo que dijo María del Mar, que en esta oportunidad las tarjetas tienen acreditados dos meses, el mes de septiembre y el mes de octubre, y los beneficiarios y los beneficiarios van a tener los importes acreditados el tercer viernes de cada mes. Agradecer también a los concejales del departamento de San Carlos Centro, al senador del departamento de las colonias por recibirnos. Bien. ¿Se destina, tal cual lo indica el nombre de la tarjeta, exclusivamente de alimentos? ¿No puede haber otro tipo de compras? Exacto. La tarjeta alimentar es una política del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en articulación con la provincia, con los actores del territorio, que lo que busca es una alimentación correcta y nutritiva de todos los niños y de las embarazadas que van a tener esos niños. Se aconseja que sean carnes, verduras, leche, frutas. Bien. Tal vez hay muchas personas escuchando esta entrevista y dicen, bueno, yo no estaba informado, no tuve conocimiento, me quedé dormido, como se dice popularmente, y quiero acceder. ¿Cuáles son algunos parámetros que se tienen en cuenta para saber si esa persona puede acceder o no? Una persona no puede querer acceder e inscribirse en algún tipo de trámite para hacerlo. Lo aclaro también porque hay un montón de mensajes, convocatorias y demás que invitan a la gente de esto. Esto es un cruce de datos de ANSES con el Ministerio de Desarrollo Social que define quiénes son esos beneficiarios. Perfecto. Son madres embarazadas de los tres meses y con niños de hasta seis años inclusivos. Bien. O sea, que tengan asignación universal. Bien. Hoy se entregan solamente los beneficiarios de San Carlos Centro o también de San Carlos Sur y San Carlos Norte? No. Hoy se entrega a San Carlos Centro. El resto de las localidades que tengan beneficiarios, ANSES, va a avisar a cada persona por un mensaje de texto, cuándo y dónde tienen que ir a buscarlo, teniendo en cuenta que se están dividiendo en turno por el contexto de pandemia en el que estamos. Gracias.